hola soy Jeffions y estamos nuevamente en Snowbreak y esta vez es para explicar un poco lo de los ecos ya en mi tutorial pasado bueno primero hice un tutorial un poco más a la carrera porque todavía no tenía tanto conocimiento del juego en el que explico todo para los que vienen iniciando en el juego después hice un tutorial ya más entendido de todo se los voy a dejar aquí arriba que explico todos los modos de juego por si no lo habías entendido y hoy se me ocurrió explicar lo de los ecos porque la verdad al inicio uno entra y no lo entiende y la verdad es que yo no lo entendía muy bien hasta ahora entonces vamos a explicar lo de los ecos ok ecos bueno es la forma en la que abrimos cajas como decir algún juego que exista en este mundo o ver guacho cualquier otro juego nada más que en este mundo de los juegos chinos creo que le dicen gachas pero bueno para mí es un sistema de abrir cajas y listo es la misma mierda es la forma en que el juego consigue dinero ya que no vamos a poder conseguir ciertos personajes al menos de que abramos cajas o sea no es que simplemente puedes entrar a la tienda y comprar a un personaje y listo si puedes comprar skins pero como que comprar el personaje no el personaje si hay que conseguirlo por medio de los ecos entonces tenemos varias cosas está el especial límite y el estándar límite eso es cuando aparezca el banner en estos momentos está el banner de starshain y el banner de starshain se comparte con el de echel entonces significa que estos son los que puedes conseguir en especial límite y en especial estándar límite entonces vamos a ver qué quiere decir eso vamos a ver el primer gacha por ejemplo este es el barrio el assembly entonces si te metes te vas a dar cuenta que puedes conseguir a uno de estos personajes que tienen un 0.7 por ciento de salir cualquiera de los morados que tienen un 8 por ciento a salir o lo que casi siempre te van a salir que son armas ok si utilizas 10 ecos siempre se te va a garantizar un tier morado lo que significa que si usas 10 secos te va a salir una de ellas no significa que en cada vez que lo hagas te va a salir una diferente yo por ejemplo una vez jugué varios y me salió el mismo personaje varias veces entonces lo que salen son del material este que sirve para aliviar las manifestaciones te dan una cantidad del material para aliviar las manifestaciones si el personaje te sale repetido a mí me salió repetido varias veces no sé si fue cherno o si fue marian una de estas dos me salió muchas veces repetido entonces lo que te dan es eso entonces no siempre que tires vas a ir coleccionando las o sea no siempre te va a salir un tier morado diferente sino que te puede salir el mismo y entonces si logras hacer 50 tiradas se te garantiza un orange tier aquí no podemos escogerlo hay lugares en los que si podemos escoger cual orange tier queremos entonces si hace 50 tiradas vas a poder tener una de ellas que si ya la tienes y te sale repetida la mierda que qué mala pero pero si se te no sé si las y las horas también se repiten o si las horas siempre se te va a salir una diferente pero yo tengo entendido que si se puede repetir entonces eso es lo que pasa si te sale de suerte una hora en exterior pues te salió de suerte y si no a las 50 tiradas vas a poder conseguir una eso en el bar del asemble que es la que está en estos momentos que son los especial límite y estándar límite especial límite quiere decir que te vas a tener el 100% de conseguir al personaje en estos momentos en esta temporada los que aparecieron fueron fanny star chain que te lo regalan bueno a mí me lo regalaron entonces no sé para qué está el banner en estos momentos o life infinitzing o infinitzing como se diga significa en especial límite quiere decir que cuando hagamos la cantidad de tiradas máximas bueno máxima no que cuando hagamos 100 tiradas de fijo nos va a tirar a star chain por eso esta se llama especial límite porque si o si cuando hagas las 100 tiradas vas a conseguir a star chain claro si no la consigues antes si antes de hacer las 100 tiradas la consigues pues obviamente no la vas a necesitar pero si no te van a aparecer estas tier morado o estas armas esto es lo que quiere decir especial límite pero en especial límite tenemos varias cosas que quiere decir que no es que si te metes aquí vas a poder obtener cualquier de las cosas que hay acá no o sea vas a tener que si quieres el arma de star chain vas a tener que escoger aquí el arma de star chain el arma de star chain requiere de 80 tiradas para que aparezca pero conseguir el arma va bueno no para conseguir el arma de star chain si 100% de posibilidad de conseguirlo pero tendrías que hacer 100 tiras 80 tiradas de arma y si llegarás a hacer 130 tiradas de arma puedes escoger en un cofre aunque dice random no sé si se puede escoger te va a aparecer otra arma dorada bueno anaranjada les dicen acá entonces ya van entendiendo digamos aparece esta no sé con símbolo de pregunta exactamente qué significa se oriente dice vamos a ver qué nos dan es simplemente revisar que te dan te dan a casi a caguya con un 100% de posibilidad de que te aparezca casi caguya y tienes que hacer 100 tiradas para conseguir a casi caguya igual esto tiene que ser el arma de acacia caguya que también tiene un 100% de posibilidades y haces 80 tiradas después tenemos a hecho el de cop como se diga eso de esta es una de las mejores gilas del juego también tenemos 100% de posibilidad de conseguirla si hacemos 100 tiradas igual con el arma entonces tienes que señalar cuál es el banner que quieres jugar y jugarlo porque así es como vas a conseguir al personaje entonces el límite sí o sí vas a conseguir el personaje que estás buscando después está standard limit cuál es la diferencia entre la especial limit pues yo la única diferencia que veo en el standard limit es el hecho de que hay que hacer menos tiradas pero no vas a conseguir 100% del personaje que quieres y vamos a ver si se utiliza el mismo eco si se utiliza el mismo eco dependiendo de si es un personaje o si es un arma vamos a ver eco de arma eco de personaje son un poquito diferentes ven entonces en esta especial y estando al límite vas a necesitar menos tiradas el problema es que no te va a salir sí o sí el arma sino que hay posibilidades de que aparezca cualquiera de estas armas no te va a salir sí o sí el head hunter sino que te puede salir cualquiera de estas armas entonces yo supongo que lo que la gente hace normalmente es jugar el especial limit si quiere un arma especial porque jugar el standard limit te da un 50% de posibilidades de conseguir lo que quieres y no me parece que sea muy inteligente aunque las tiradas son mucho menos eso sí pero al final preferimos tirar más y tener 100% el personaje que queremos que tirar menos y no conseguir el personaje que queremos después está el duties command que son ellas son diferentes a las del battle assemble vea que son diferentes los personajes tenemos el del duties command que es lo mismo vas a poder revisar aquí qué personaje te van a dar pero creo que si hay unos del battle assemble vamos a ver vamos nos metemos a battle assemble y si también tenemos a fenni coronet a marian no son los mismos que cosas cuál es la diferencia esto sí que no sé cuál es la diferencia el duties command son 80 tiradas y todas son no sé cuál es cuál hay diferente acá hay que revisar el banner a ver cuál hay diferente será marian no son las mismas pero aquí dice que es para iniciantes seguramente este solo este banner seguramente lo vamos a poder utilizar sólo una vez digo yo y la ventaja que tiene este banner es que podemos conseguir a un personaje 5 estrellas con 50 tiradas no como acá que necesitamos 80 tiradas para conseguirlo eso es lo que me parece a mí por eso dice villainer entonces si les estoy explicando pero no son a no ya vean vean está la diferencia que tenemos acá en battle assemble tenemos 50 tiradas que son mucho menos para conseguir a una de ellas pero al azar en duties command podemos elegir a cual queremos que nos caiga con el retratito de aquí arriba entonces si si pones alguna digamos yo quiero a fenni coronet y hago 80 tiradas voy a tener un 50% de posibilidades de que me caiga fenni coronet cuando llegue a las 80 tiradas pero en battle assembly me dan cualquiera de ellas sin tomar en cuenta cuál es la que yo quiero igual de ahí estamos hablando del 50% entonces si no te interesa tener una en específico obviamente va a ser mejor hacer las tiradas estas las de battle assembly ya si quieres una en específico como yo que quiero a fenni coronet o quizá light wild hunt pues si necesitaría hacer las tiradas igual si empiezas a jugar ahora te van a regalar una de ellas yo escogía ya winter solstice en aquel momento pero me arrepiento porque y a la vez no es buen personaje porque si fenni coronet es una bestia bueno y es guapa como todas las fennis y después tenemos el heart admit guard que son las armas funciona igual podemos ver cuáles armas nos dan cuando lleguemos a las 60 tiradas pero acá también podemos escoger cuál arma queremos para que tengamos en 50 posibilidades en que nos caiga yo quiero esta escopeta entonces cuando haga 60 tiradas algún día en la vida cosa que todavía no va a llegar estoy hablando todos los los ecos para cuando se estrene la siguiente temporada a ver qué van a tirar pero bueno de eso es lo que trata no sé si ya me entendieron bien cuál es el punto siempre vamos a tratar de tener el especial límite o el standard límite o sea el banner en una temporada pueden salir van varios banner en esta temporada lo que ha salido es el banner de echel el banner de kaguya el de fenni starshane y el de infiniteside de life obviamente todo el mundo peleó por tener a fenni starshane y a infiniteside a starshane la regalaron por ser el el aniversario yo tengo a starshane y no me interesó conseguir a fenni pero sí hice algunos tiros pero eso fue porque venía empezando a jugar y no agarré ningún banner en específico entonces las tiradas que hice al final se gastaron traté de conseguir el arma de ella bueno aquí lo que hice no fue tirar por el arma porque en eso no sabía jugar según yo estaba tirando por el arma pero ya entiendo bien lo de los ecos y por eso les vine a explicar para que no gasten sus ecos en cosas tontas como me pasó a en el duties command si tiré bastante porque quería que me saliera una de ellas no me salió ninguna de ellas solo me salió tier morada pero si me salieron personajes que no tengo y en fin solo hice tiradas al azar a lo tonto que no me sirvieron de mucho y por eso les vine a explicar bien que son los ecos para que ustedes no desperdicien sus tiradas en algo que no necesitan metámonos por acá para hacer el cierre del vídeo ya que por acá hay imágenes muy guapas y bueno con esto cerramos dejemos a bueno ya la puse una vez de fondo dejemos a shadow entonces y así es como se usan los banner espero que les haya servido y bueno estos personajes también como pueden ver como son los de temporada les dicen a uno go to eco entonces es una forma de decirte en estos momentos no puedes conseguir a maxir a la que puedes conseguir esa caguya o si se puede conseguir vamos a ver si nos metemos acá si se puede conseguir cualquiera de ellas tengo señalada acá a casi a caguya pero si te metes aquí en el banner y señalas a maxir shadow ella va a ser la que pero bueno si me dicen hay bastantes cosas para cambiar entonces de los personajes que tenemos en temporada como en estos momentos estamos en sky topia como les digo nos metemos al personaje a los trials que por cierto aquí proveen todos los personajes nos vamos al eco y aquí podemos escoger a cual queremos eso para que lo tengan presente con eso siempre van a saber cuál es el personaje que están escogiendo para que aparezca entonces así es como se utilizan los ecos para que siempre elijas el personaje con razones que aquí aparecen un signo de pregunta porque puedes elegir entre varios entonces así es como se utiliza esto acabo de aprenderlo haciendo el vídeo acabo de aprenderlo que el que aparece con simbolito de pregunta podemos escoger entre varios de los personajes que estamos jugando en temporada así se utilizan los ecos para que tengas al personaje que tú quieras espero que está este tutorial te lo haya dejado bastante claro eso es todo por ahora y hasta la próxima